¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Qué fuerte! ¡Gracias! Tiene que ese gol ¿Qué pasó? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 No te pegas ahí, no te pegas la mirota, para atrás. No te pegas, no te pegas. 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 No te pegas. No te pegas.